Maravilla el matecito ¿Cómo andamos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, dentro de esta locura que todavía estamos muy bien ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien, acá Se te ve bien, se te ve bien Se me ve bien, bueno, me alegro, eso es bueno Sí, claro que es bueno, hay que encontrarle la vueltita a todo Es así, el mundo está así, está todo de esta manera Bueno, vamos a ver cómo seguimos, ¿no? De qué manera le damos Para adelante Mientras te esperaba Decía que No te catalogaba como música, sino que yo te catalogué la otra vez como artista Y digo, vamos a esperar a ver si ese catálogo cambió No, qué bueno igual, qué bueno ese catálogo Yo creo que Esta cuestión del catálogo es una cosa muy compleja, ¿no? Porque por un lado Te pone como, te pone en un lugar donde el otro entiende con quién está tratando Y por el otro lado Muchas veces puede ser limitante Cuando vos pusiste artista Me parece que es como de una amplitud enorme Y lo agradezco profundamente Porque mi esencia creo que es esa Y como decía en algún momento Yo trato de De a través de De las capacidades que tengo Y de las Y de los dones O de lo que me hace feliz De la manera más digna posible Con el mayor amor posible Comunicarme, ¿no? Y en esta comunicación utilizo el arte como una herramienta vital Porque creo que Bueno, mucho más en momentos como estos Creo que definitivamente el arte Siempre fue en mi caso, ¿no? Pero creo que el arte Salva Estuve muy a punto de poner En una de las historias que fuimos subiendo Que iba a charlar con mi amiga personal Pero después dije No, no nos vamos a meter en esta Bueno, ¿por qué no? Ya estamos, mirá, estamos como chanchos Mientras te esperaba que te conectes Le contaba a la gente Que no solamente te involucrás con lo que es el arte Sino que está bueno Y yo resalto mucho Que no siendo santafesina O sea, no estando acá No viviendo en Rosario No viviendo lo que nos está pasando Sos una persona que se hace mucho eco De lo que está pasando con las islas De lo que está pasando acá Con el tema del humo Y que incluso hemos hablado mucho Fuera de lo que son estas entrevistas Por ahí Que la ve todo el mundo Y que me has consultado varias veces De lo que está pasando Y está bueno que la gente Que por ahí tiene Una visualización quizás diferente A la que tenemos nosotros Se empiece a meter con estos temas Porque nosotros nos estamos pasando mal Ni te cuento los videos que hay de animales Pasándola peor que nosotros con el humo Es que yo te soy sincera Yo siento que esto no es un tema De unos o de otros Es que yo no puedo entender Que no Que no Que no le toque a cualquier ser humano Así Por más o menos Influencia que tenga O interés que tenga Por la ecología O por lo sustentable Por Esta es nuestra casa Es tu casa Es mi casa Es la casa de los animales Es la casa de la gente Que vive en Santa Fe En la casa Yo soy Primero Soy de la provincia Yo nací en el sur de Argentina En Bahía Blanca Te lo conté en su momento Creo Entonces yo me considero El interior Por más de que me haya venido Muy chica a Buenos Aires Y por más de que El vínculo se va como diluyendo Con el tiempo Yo me considero una persona El interior Yo digo pileta Yo digo La pieza A veces me pasa Que hablo con personas Y me dicen ¿Dónde sos vos? Como Viste No terminan de sacar Y lo que está pasando Es Es de todo el mundo O sea Y busco las Las referencias A las personas Que están viendo el lugar Porque yo no puedo creer Lo que está pasando Ahí Es que no lo puedo creer No puedo creer Que todavía no haya Ley de humedales Bueno Ahora viste La ley de Cazú Que se acaba de aprobar Que me parece Que es como Un primer gran paso Argentina Es un país Que A nivel legislación En algunas cosas Ha sido muy avanzada Necesitamos ser el país De Latinoamérica Que sea No digo el primero Pero digo Nosotros necesitamos Estar adelante Con el tema De todo lo que sea Sustentable Ecológico Y Es un país lleno de recursos Pero digo Los recursos son finitos Como nosotros Igual Entonces No entiendo No entiendo Cómo no preocuparme No entiendo Es más De hecho Busco información Esa idea Me acuerdo Que te busqué Porque yo decía ¿Dónde? O sea Quiero información Quiero más información Y no encontraba medios Repercutiendo En Buenos Aires No encontraba Más medios Mismo en Santa Fe Hablando más del tema Y yo digo Pero ¿A quién le toca el culo esto? ¿Entendés? Porque la realidad es esa O sea ¿Quién está siendo beneficiado Por todo esto? ¿Quién está creciendo el ojo? ¿A quién le sirve Que se esté quemando todo? Que estén desapareciendo Árboles que tienen Cientos de años Que esté desapareciendo El suelo Cuando se quema Tarda años En recuperarse Ni que hablar De los árboles Que ya no van a estar más Ni que hablar Del ecosistema De esos bichos Yo no puedo creer Bueno y ahora Las quemas que hay Los incendios que hay En Córdoba ¿Viste lo que es? Es tremendo Yo estoy Como Te juro Yo hablando todos los días Soy una mina Para adelante Y trato de Cercarme De cosas De información De color De música De lectura De un montón de cosas Para tratar de En fin Creo que necesitamos Ponernos cosas En el cuerpo De la misma manera Que comemos Lo que escuchamos Cómo nos vestimos Todo eso Influencia a tu día a día Y yo necesito Con todos los elementos Que tenga a mi alcance Y esto a veces No depende Solo de lo económico Digo Con lo mínimo Que tengas a tu alcance Tratar de De nutrirte De cosas que te hagan bien Para poder después Devolverle A la vida Y al día Y a los que te rodean Cosas buenas Pero Lo de Córdoba Yo me levanto a la mañana Yo no puedo creer Lo de Córdoba O sea ¿Qué onda? Yo entiendo Que estamos en una pandemia Entiendo todo Pero ¿Dónde? Las autoridades ¿Qué está haciendo El gobierno cordobés? ¿Qué está haciendo? Porque vos decís La gente puede ir a pelear ¿Viste? Que no se le queme la casa Que no se le queme El rancho O el pedazo de tierra Que le da de comer Pero necesitamos Que se hagan cargo Los gobiernos Sí Acá Esto es simple Acá falta La mano firme De arriba de todo Acá no baja Una mano firme De la nación Esto sigue pasando Pero no es solamente Poner la ley Y ya está Y con la ley Ya estamos Acá después Hay que hacerla cumplir Esto es así La ley está Para cumplirla Pero hay gente Que se tiene que encargar De ver Que esto se cumpla Porque si no Estamos en la misma No, obvio No, no Bueno, por eso te digo Creo que Las leyes son importantes De hecho La ley Es muy importante Es muy 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 trascendental Como la ley De humedales Es 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 de vida o muerte Estamos hablando De vida o muerte Chicos O sea Es una cuestión Del oxígeno Que vamos a respirar La comida Que vas a comer La de tus hijos La de tus nietos O sea Es esencial Es esencial Es urgente Es esencial Y es urgente ¿Entendés? O sea Son temas urgentes No es un chiste Me parece que Cada uno Desde su humilde lugar O desde Los privilegios Que tenga Se lo tiene que tomar En serio esto Tiene que Poder decir Bueno, a ver ¿Qué hago? ¿Cómo comunico? ¿Qué puedo compartir? Entre compartir Una cosa menos profunda Por no decir Una boludez Y compartir algo Que sabés Que Que a otro Lo va La única manera Que es educando O sea Vos está Yo creo que En el medio De toda esta desinformación Que le sirve a muchos Porque cuanto más Vos te das cuenta De lo que está pasando En el mundo O sea Es un delirio De Un absurdo De Información Información Todo el tiempo Todo el mundo Produciendo cosas Para que La gente Este cada vez Más confusa Recién estaba viendo Recién estaba viendo Que hay Disturbios en Barcelona Porque están pidiendo Que se ejecute La ley El primero de noviembre Que permite Separarse de España Hay unos disturbios Un quilombo en la calle Tipo 2001 ¿Viste? No, 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 sí Sí, nosotros estamos Acostumbrados ¿Viste? Lo que pasa es que ya Acá ya Vos lo veas Y otra vez Ya sé cómo es Pero lo ves afuera Y Y te sorprende ¿Viste? Te shockea Porque vos ves en un país Como Bueno, como cuando fue También el 8M O sea Los movimientos de mujeres En Europa También fueron muy sorprendentes Lo que pasó en Barcelona Fue muy sorprendente Muy poderoso Lo que pasa En todos lados Cuando pasan esas cosas Uno se sorprende Porque son lugares Donde no La gente Empezó a elegir En un punto Caminar solo ¿Me entendés? O sea Son pequeños grupos Que se cuidan Sus propios intereses Y bueno En esto el capitalismo Que tiene Seguramente Cosas muy buenas También tiene cosas Espantosas Como esto ¿No? De no pensar en el otro Y Y Europa tiene un poco eso Pero bueno Pero hay una vuelta de tuerca Me parece que está como Volviendo esto A 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 Que hace Mucho tiempo Abriendo caminos Me estoy quedando sin batería Esperá que voy a No lo puedo creer Viste que esas cosas Te pasan Te espero Pasa No, no Igual Cosas De la tecnología ¿Viste? Sí Cosas de la tecnología Cuando compartiste Uno de los De los flyers Que subimos Pusiste Vamos a hablar De muchas cosas Me encanta hablar con vos ¿No? Qué lindo que se arma ¿No? Sí Se arma lindo Tengo que felicitarte Por Por la repercusión Y por el gran show Que diste en Cosquín Ay Fue sorpresa Para mucha gente Fue mucha sorpresa Porque Fue que Nosotros acá empezamos A A recomendar ver el show Y Hay gente que no conocí Dice Bueno, está bien Está bien Viste A veces no te creen mucho Decir Obvio Cosas nuevas Que me estás Después te llegan Los mensajitos Diciendo Che, estuvo bueno Muy copado Y llamó mucho la atención La onda Así que bueno Rosario gustó Qué lindo Rosario Vamos a estar Rosario Bueno Cosquín fue alucinante Yo creo que Lo que había que hacer En este medio En medio de una pandemia Loca Como en la que vivimos Y todavía la que estamos Atravesando Cosquín Era un Había que serlo Y estar Era una cosa Muy copada Entonces Que Digamos Que me hayan Haber podido participar Abrir Porque me tocó Son esas cosas que decís Abrir el cosquín Digamos Por ahí En una grilla En el medio Al aire libre En un vivo Y no sé qué Todo tiene otra connotación Pero abrir el cosquín Con todo lo que implicaba eso Con la tecnología Con el mundo Con la atención de todos No sé lo que fue la atención Los técnicos Los cámaras La gente de sonido Estaban todos tipo Estaban muy nerviosa ¿No? Yo En realidad Tú unos minutos Pero yo A mí me gusta La adrenalina Yo Soy un bichito Medio adrenalínico O sea En el sentido de que Me 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 alimenta eso No es que me paraliza Viste que hay personas Que se Nos reíamos Porque bueno Nada Hubo diferentes reacciones Entre los músicos Obvio Y no es lo mismo Tocar con público Que vos mirás a los ojos Y tenés una conexión No importa si son 5.050 5.080 personas El público Siempre es como Es eso Es la vida Es lo que le está pasando Al otro Con lo que estás haciendo Y eso es increíble Pero Yo creo que también Como yo vengo Nada Yo hice tele Y tengo esa cosa Actriz también Jugás de una manera Diferente Viste O sea Jugás A que tenés El público Del otro lado Y también es divertido Yo me divertí Yo me la pasé bien Estaba con La verdad que la pasé Muy bien Y podía hacer Música Nueva Que de hecho Las vamos a grabar En breve Estamos laburando En eso Vamos a entrar A grabar Hubo tres o cuatro Canciones De las que tocamos Que son Nuevas Así que Muy copada Con eso Y con muchas ganas ¿No? De seguir Armando cositas Eso te quería preguntar ¿Cómo sería El post-Cosquimbo? La verdad que Que fue No sé si Bisagra No sé si decirle Que fue un Un show bisagra Pero fue una apertura A muchos lugares Que por ahí O no se llevó antes O de más yerbas Que tiene esa mística ¿Viste? El Cosquín Tiene esa mística De decir Es como decir Toco con Charlie ¿Viste? Una onda así Pero Tocás el triángulo No importa Pero está tocando Con Charlie Lo mismo Lo que toque No importa Está tocando con Charlie Tiene esa mística ¿Viste? Sí Qué loco Yo canté con Charlie Nos cantamos Sintamos un papel Aparte porque Estábamos todos Miedo Nos habíamos tomado Unos vinos Nos habíamos tomado Unos vinos Y yo cantaba El tango Y Charlie Me dice Que tiene un oído Impresionante Y yo en algún momento Me tiraba Y me miraba Y yo Bueno Como diciendo ¿Viste? Por ahí no la pego Ni en las letras Está todo Y si nos reíamos Bueno nada Cosas únicas Que no me las llevo A donde Cuando se termine Todo esto Sí Fue bisagra En bisagra Y el material Que se introdujo de ahí Fue muy lindo también ¿No? Porque digo No solamente la gente Que lo vio Yo tuve amigos Afuera Había amigos en Europa Que lo vieron En Brasil Y creo que Creo que la gente De Cojín Fue muy inteligente En armar algo Que me parece Que sigue O sea Que va a ser Una forma De consumir música Shows Y eventos ¿No? Y de lo que salió De ahí Viste que A medida que cantaba Había como unas visuales Atrás Que las armé yo Con un equipo De gente Que tenía Muchas ganas De hacer visuales Porque me parecía Que esa pantalla Increíble Había que aprovecharla Y fue lindo eso Entonces bueno En vivo En vivo En crudo Con la voz Es muy linda Hace un lyric Que es muy lindo Pero bueno Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Fuentes Vamos a hacer Seguramente India Que es un tema Que también me encanta Que es uno de los últimos Que tocamos Y uno más Que ya no me acuerdo ¿Cuál es? Pero bueno Vamos a armar visuales Con eso Vamos a hacer Video de eso Y vamos a salir A armar este material Y a empezar A salir en las radios En el interior Y a contar un poco De qué va De qué va Este Hoy Capa total Artista única Felicitaciones Por la familia Eugenia ¿Quién es esta? Mavi Locutora Mavi Aguante Mavi Me encanta Gente linda De todos lados A parte me gusta Gente de todos lados Espérate Bueno Nada Y entonces Van a salir Esos tres Esos tres videos El lyric De Tik y Tak Digamos entero Que ya está armado Que está muy bueno Fuentes Y India Que India Es inédito también Que no No tiene imagen Y Con muchas ganas De esos temas nuevos Le quiero agradecer Profundamente también A la gente de la trascienda A Marcelo de la trascienda Que fueron un amor A todos los técnicos Que fueron unos divinos Porque yo Tengo esa cosa Me encanta Dirigir Entonces tengo esa cosa De Che Esa luz Podríamos Tocarlo un poquito Che Yo aparte Porque les cuento A la gente No sé si se lo sabían Pero nosotros Cuando arranca el show Del lado izquierdo Había un televisor grande En ese televisor grande Había Una especie de reloj Que decía Bueno Un minuto antes Te avisaba Para que nos tranquilicemos todos Porque cada uno Iba como viviendo Todo esto Con una adrenalina única Te avisaba Tipo a sus lugares Entonces Nos íbamos poniendo Cada uno En su mood En su energía Para salir Y después nos veíamos En vivo ¿Entendés? Ibas viendo Lo que iba saliendo En vivo Y fue muy loco Este Efecto De no tener la gente Y tener esto en vivo Y un poco Lo que iba pasando Con todo el mundo Y cómo iba Avanzando el tiempo Y digamos En fin Manejarnos En este ambiente Y yo Antes de arrancar el show En un momento Empiezo a mirar Hicimos varios Varias pasajes De las músicas Porque todos querían Como No era solamente yo La que quería pasar sonido Sino todos los técnicos Querían pasar su laburo También Y yo me decía Oh, tres Chicos, loco Estoy haciendo tres shows acá Joder Zarpados Paren En un momento Dije No cantemos más Ya cantamos todos Hace tres horas Que estamos cantando acá Porque después Venían otras bandas Bueno Y en un momento Yo empiezo a ver En la tele Viste En el video Che Podríamos ver Un poquito La cámara Porque Me da la sensación Que si la Bueno y nada Se portaron re bien Me bancaron Todas las cámaras Me bancaron Los de sonido Los de luces Y salió muy bien Así que contenta Feliz Y agradecida Muy bien Muy bien Sabés que Mientras hablás Me parece que Esto del streaming Abre una puerta Quizás Nueva Para comercializar Los shows Porque por ejemplo Vos te podés estar Presentando en La Plata Y se puede ver Vía streaming El mismo show En vivo Desde Así Entonces El que no pueda viajar Lo puede ver En su casa Si lo quiere ver Me parece que Va a llegar A ese Formato Cuando todo esto Se tranquilice Y nos podamos ver Cara a cara Y demás Me parece que Puede estar bueno Por ese lado Mirando el lado Lindo al streaming Porque por ahí El público Ansía Estar en el show Y el artista Ansía tener su público Ahí Ese feedback Es diferente A través de la pantalla Es diferente Pero ¿Sabés qué? Me acuerdo Cuando estábamos En Europa En un momento Me tocó hacer Unos shows En París Hace varios años La primera vez Que toqué allá Y estaba Con unos amigos Que son músicos El Pájaro Canzán Y no sé qué Estaba había una banda De gente Que ya tiene Como mucha experiencia El Pájaro es un músico Que tocó con los high Yo toqué bastante con él Linda Erika Almeida Leiche Tengo una brasilera En Portugal Una brasilera Linda Maravillosa Erika Te quiero Te quiero Que nos están viendo Y entonces Me acuerdo que en ese momento Nos juntamos a charlar Un par de músicos De todas las edades Y estos con mucho tiempo De escenario No sé quién salte Y dice Chicos Acá la nueva Va a ser todo Va a ser todo Por la computadora Los shows van a ser Por la computadora No sé qué Y todos la miramos Tipo ¿Qué decís? ¿Qué? Callate Cualquiera O nadie se va a querer Perder un vivo No, pero vas a ver Que eso va a pasar Porque Va a terminar siendo así Es imagen Tipo en 360 Fue como raro Lo que dijo Pero todo nos quedó Como la pulita en la oreja Te estoy hablando Hace muchos años Atrás Sabía de la pandemia Esta persona Sabía que se venía Sabía que se venía La pandemia Él la inventó La tiró Y fíjate Si no es uno De los dueños Hoy en día De los que transmiten Vía streaming Porque me parece Que la revie Joder Puta A ver si era él Uy Tenés razón ¿Cómo no me enganchí? No hice un business ahí Loca Pero Pero sí Aparte imagínate Igual hay un tema Que es el tema De la calidad De los vivos ¿No? Era un visionario Era un visionario Esa persona Totalmente Mi amiga dice De Portugal Era un visionario Sí, sí Sin duda Era un visionario Y creo que Allá también Se empezaban A cocinar cosas ¿No? Hay países Como Japón Como Que ya hay cosas Que se empiezan A hacer así Que transmiten Viste Yo qué sé Para cuatro personas En tu casa Pero yo qué sé Hay gente De todo tipo Con 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 todas las cabezas Y me parece Que hay que abrirse Un poco a eso Hay que abrirse A la experiencia Cada vez la tecnología Va a ser mejor Y nos va a permitir Como pasar esto Cada vez más Yo me lo tomé Muy en serio Yo hice el show Como si estuviese Se notó Se notó O sea Yo te digo Yo te canto Para cinco Como para diez Como para vos Te canto acá Y O sea Yo lo vivo así ¿Entendés? Me parece que esa es la onda Si la tecnología Está Inés Raiteri Ahí Que es una artista Plástica Que la amo Inés Eso Fue una de las personas De las artistas Argentinas Que intervino Los monos Estos monos Yo siempre Dice que siempre Como que me paro ¿No? Mis monoseidos No, pero es verdad Inés Que es una cosa Hermosa No sabés No sabés que artista Es una grosa Intervino los monoseidos Y está acá viendo Compartiendo con nosotros Esta tarde de mate Y té de Marcela Con nosotros Hablando de los monos ¿Cómo viene eso? Porque los estuve Los estuve viendo Después Estoy teniendo Muchas ganas Vamos a sacar Un crédito Hipotecario En cualquier momento Me voy a comprar Todos los monos Juntos Porque viste Yo cuando Voy a comprar Que gracioso ¿Qué hice? Los monos se encuentran En Baires Son lo más Cancheros Prácticos Y disruptivos Sin género Y sin más Que disfrutarlos Con alegría ¿Pero qué? Mavi Locutora Tremenda Tremenda propaganda Mavi Locutora Contales que sí Que sí se encuentran Se encuentran en Buenos Aires Pero hay toda una cosa También de Todo este tema De la pandemia Nosotros nos lo tomamos Como con mucha calma Porque me parece Que era un momento De Como de Tomarse las cosas Con cierta Cierta tranquilidad La misma gente Que cose Por ejemplo Cocían en sus casas O sea Yo laburo con gente Que sé quién es Le conozco las caras O O Sus familias Entonces yo trato De hacer eso Con mucho cuidado Me parece muy importante Entonces bueno Hacemos todo Como chiquitito Eso significa Que por ahora Es un poco así Y hay que tener Como paciencia En estos procesos Pero Pero sí Están disponibles En Buenos Aires Y Y va a haber Cada vez más Y cada vez más Cositas lindas Para que entren Se vuelvan Loquillos Y próximamente Los encontramos En los shows El merch El stand del merch Podés conseguir El mono Ya lo hice O sea Porque para mí es eso Es todo un viaje Obviamente Lo recontraíce De hecho lo hice Siempre en Brasil O sea En Brasil en general Siempre hago los shows Con performance Y con todo En Argentina Lo he hecho Por ejemplo En el CAF Lo hice El CAF Club Atlético Fernández Fierro Que es un lugar De tango Que amo Y de música De todos Digamos Como medio Internacional Lo hice Marca Estamos vendiendo No quiero ser mala Ni quiero ser definitiva No vendemos Solo camisetas negras O no vendemos Solo camisetas blancas O la idea no es Facturar 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 ¿Ven que la pasé ¿Ven que la pasé en Mendoza? No 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 Qué lindo Qué lindo La pasé muy bien Les mando un beso enorme A Mendoza Y ojalá volvamos pronto Pero te decía Estoy haciendo unas charlas Que creo que es importante La marca tiene un perfil De comunidad O sea A mí me gusta pensar En comunidad Me gusta sentir Que somos una comunidad De personas Que tenemos valores En común Y ganas de luchar Por cosas en común Entonces Por ejemplo Hace poco hice una charla Con Alejo Cengotita Que es un profe De primaria Que él tiene todo un trabajo Muy muy lindo De ESI De educación Integradora Y de Y de De trabajar La niñez Como Como un Un canal de singularidades Que hay que Enaltecer No No aplacar No tratar de Recortar Entonces bueno Tengo ese tipo de charlas Y ahora estamos abriendo En el Facebook Que después te voy a contar Porque me encantaría Que participen Desde ahí Desde Rosario Estamos armando Una comunidad Eidos en Facebook Pero es una comunidad Realmente para participar Para Para intercambiar ideas Para traer informaciones Va a ser un lugar Donde Dos veces a la semana Tanto los artistas Como los músicos Van a poder Compartir su arte Va a haber una curadoría Para elegir Determinado nivel Artístico Y de música Pero tanto Artistas solistas Como Va a ser un espacio De compartir Contenidos Muy copados ¿No? Es interesante Sí, estoy contenta Estoy muy contenta Y es eso Es tratar de educarnos Entre todos Y compartir Nada Pensamientos Diferencias Por ahí Por ahí no estamos De acuerdo En algo Mientras que sea Con respeto Yo siempre digo Mientras esté El respeto De por medio Podemos Charlar largo Y tendido Tal cual Coincido con eso Hablábamos De los mismos Giana Giana Monteiro Giana Monteiro A Giana Monteiro Te amo Giana De Sao Paulo Una linda Trabajamos juntas Nos conocemos Bueno Es una hermosa Y nada La pasé muy bien Todo el tiempo Que estuvimos Haciendo cositas juntas Y le mando Un beso enorme Bello Giana Bello Una familia Así que Acá estamos Estamos internacionales Te diste cuenta ¿No? Portugal Del horizonte Tenemos frontera ¿Viste? Eu chiamo Giana Eu chiamo Henry Pará Henry Bartender De Miami Tenemos uno De Miami Que nos está Que está Conecting Con nosotros ¿Viste que lindo Que es esto? ¿Viste? Una llega Al igual Que no imagina A veces Total Total Y esto es Esta interacción Pensar que la red Para mí la red Tiene que ser una trama De amor Una trama De comunicación Una trama De informarnos Creo que la gran La gran herramienta Que puede ser una red Es muy potente Y es muy rica Así que Si la utilizamos De esa manera Nos puede hacer muy bien A todos Hay que tener cuidado Pero nos puede hacer muy bien A todos Hablábamos De los monos Hablabas De este nuevo Emprendimiento Que tenés con ellos Y yo quiero saber Si estás Interviniendo monos O no Ay Cómo me gusta eso Sí Re Sí 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 Yo pintar Como loca Sí Estoy a full Estoy a full con eso Porque Es como una parte También mía Que la necesito Para 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 retroalimentarme ¿Sabés? O sea Los monos Viste que yo te conté Hace mucho tiempo La ropa Estos monos Están hechos de música Porque en realidad Nacen De la necesidad De comunicarme En un escenario Visualmente Y además físicamente Porque me sentía Como más cómoda Más Más disruptiva Más todo Y el primero Ya lo pinté O sea Fue así Se mezcla Se mezcla la música Con el arte Con mis ganas de pintar Con hacer letras Con contar cosas Sí Estoy pintando monos Obviamente Me hacés acordar a Charlie Que intervenía Su casa Viste que intervenía El piano Que intervino La guitarra Que viste Con su arte Incluso sacó un libro De arte De Charlie Que genial Genial Ay por favor Y hablando De De ese tipo De cosas Yo te había dicho Hace un tiempo atrás Cuando me entrevisté Por primera vez Que Ese maquillaje En el ojo Me daba Me daba muy gogui Seguimos con esa línea O lo vamos a modificar Seguramente modifique O sea Yo siempre tengo la línea Porque para mí Esa línea Viste que tiene Todo un significado Es una línea Como el hilo rojo Tiene que ver Con una conexión Con mis ancestrales Y con mi presencia actual Con esto que soy yo Pero no sería yo Si ellos no hubiesen existido Entonces Es mi forma De traerlos En los shows Hay shows Que no lo uso Por ejemplo Porque no lo siento Soy como muy orgánica En ese sentido En la orgánica Digo Me dejo mucho Llevar por lo que Voy sintiendo Antes de cada show Pero 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 sí Tal vez En vez de llegar Hasta la nariz Tal vez me lo hago Diferente Pero la línea roja Me acompaña Y me hace bien Me parece que acá Hay alguien Que está entendiendo Mal Gonzalo Gonzalo Los monos Le decimos A los overoles No al animal Lo que estás pintando Son overoles No No Gonzalo Nos estamos pintando Animales No por ahora No por ahora Tal vez a mi perro Le pinto un poco Los pelos de colores De hecho El otro día Agarré una pintura Nos miramos con mi hija Y dijimos Si le pintamos Le hacemos unos Degradea A nuestros dogs No, no Los monos Son estos Que tengo Gonzalo Estos son los monos Yo pinto Estas cosas Estos monos Que tengo puesto Ropa Ropa Mamelucos Overol Eh Monos Monos Sí Monos Los que tenía puesto En el show En realidad Lo vio Y de hecho En el show Había una chica Pintando De hecho Yo empecé El show En En ese bar Hermoso En En Mendoza Con una Con una chica Pintándome en vivo Y arrancamos así El show No la pasé Increíble En ese show Que fue espectacular Tocamos en dos lugares Le mando un beso A Tuti Sí, sí Ahí dijo Ah, bien entendí Entre mí Qué susto Tuti es La mamá Y la manager De Usted señalé Melo Y fue La persona Que como Nos acompañó En eso Tuti Pietric Que es Este Es Croata Como yo Además Son muy graciosos Porque nos íbamos Enterando de cosas De conexiones Y Y fue re lindo Tocó Fernando Zamalea Vino con nosotros Fernando Zamalea Un delirio hermoso Y nada Muy, muy, muy feliz De haber tenido Esa experiencia Bueno, lo musical Me dejaste medio ansioso Con el tema de los videos ¿Hay fecha? Yo también Estoy como loca Con los videos Mira, justo Termino esta reunión Este encuentro nuestro Esta charla nuestra Para mí me hacen entrevistas Como una charla Pero bueno Es que esta entrevista Termino esto Y tengo una reunión Con la gente Con la productora Con la que vamos a armar esto Y voy a saber un poco más La fecha exacta La idea es la semana Fin de la semana que viene Seguramente lo tenemos Por lo menos uno ya Ya al aire Así que nada Ansiosa Llena de ganas De que salgan esos videos ¿Cómo te ves de acá Fin de año, Sol? Buena pregunta Estimulándome cada vez más Con todo lo que puedo leer Todo lo que puedo ver Todo lo que puedo Mismo hacer pintando Y creo que Hay una necesidad mía Física De hacer las cosas O sea Me gusta mucho leer Ver De hecho estoy viendo cosas Ah, una de las primeras charlas Que vamos a tener Que creo Que es importante Te lo cuente En esta comunidad Que va a estar Como a partir del 15 de octubre Que lo abrimos Te voy a tirar esa data Después Para que te acerques Va a ser Sobre Sobre una serie Que me está gustando mucho Después les voy a ir contando Informaciones Pero bueno Veo algunas series Veo películas Cosas viejas Cosas antiguas Cosas nuevas Todo eso me alimenta mucho Estoy haciendo unas Estoy haciendo unas Cortinas musicales Para determinadas Para diferentes laburos Cosas más comerciales Pero siempre con un toque Obviamente con un toque creativo Porque Porque es lo que trato de hacer Tengo esos cuatro temas Esos cuatro temas Que estoy como loca Para que salgan Que realmente Creo que va a ser Como una continuidad A lo que ya está en Spotty Pero con otro Con otro empuje En Argentina Que creo que Que se lo merece El proyecto Entonces va a estar La gente de Gonagó Atrás Acompañándome Gonagó es una Una productora muy grande Que hace cosas muy lindas Con ellos Estuve en el Festival Capital Estuve Bueno en La Plata Estuve en Varadero En Varadero A fin de año Que creo que fue El último show Que hicimos Bueno en algunos shows En La Plata Abrí a algunas Algunas artistas De ellos Y bueno Estamos armando Cosas lindas Así que tengo Esos tres o cuatro temas Que estoy loca Loca Para que salgan Muchas ganas De que salgan Seguramente hasta fin de año Por lo menos Dos temas Con video Nuevo ¿Está? Dos temas Con video nuevo Salen Bien ¿Estás viendo series? Sí Estoy No Mirá No Ahora me enganché con una Hay como varias series Hay una que no me acuerdo ¿Cómo se llama La serie que estamos viendo De La de política Que me gusta mucho Borgen Hay una serie Que estamos viendo Nunca Soy pésima de nombres Hay una serie Que estamos viendo Que me encanta Es política Pero bueno Me gustó Es una serie Que se llama Borgen Que creo que es Dinamarquesa Son esas cosas Que la enganché Y decís Ay bueno Vamos a ver No sé De golpe Viste Estaba mirando la serie Y estoy Me enganché Me enganché con esa serie Y en este momento Un poco más de política No nos viene mal ¿No? Yo terminé Terminé de ver Una brasilera ¿Cuál? Terminé de ver 3% Mirá ¿Y qué te pareció? Es futurista Y habla de la meritocracia Que es bastante interesante El tema Y está muy buena En la serie A mí me enganchó Viste cuando le empecé Decí medio futurista Viste Decí Esto ¿Para dónde? Y tiene algo Del director De Ciudad de Dios Así que Mirá Ay Una cosa increíble Natalia Lobo Te queremos Te queremos Te queremos Un besito en esa manito Que se hizo pupa Hace unos meses Se lastimó La diosa Esa es una diosa Pero aparte diosa Qué ser espiritual Increíble Bueno está acá Con nosotros también Te mandamos un besito A Nati Qué bueno Qué bueno encontrarse Con series Que te sorprenden Qué bueno encontrarse Con material Mi vida Cómo la quiero a ella Digo César Natalia Nos conocimos en la playa Viste cuando Te encontrás con alguien Que te mirás a los ojos Y decís A esta la conozco De otra vida Posta A vos te conozco De antes Decí la verdad Fue hermoso Yo te quiero Yo te quiero Así que bueno Son estos encuentros Hermosos Que la vida Te proporciona Y nada Y qué bueno Que engancharse Con esas series Y engancharse Con ese material Hay que buscar Cosas que nos nutran Viste Es un poco Es un poco Lo que te pasó Meritocracia Series políticas Cosas que tengan Que ver con lo espiritual Con el arte No sé qué Pero busquemos Cosas que nos nutran Que nos conecten Con nosotros Que te llenen De preguntas Que te hagan Investigar Que te hagan Seguir Que no quede ahí Claro Viste Que te den ganas De saber Más Lo que yo te contaba Con esta cosa De Ah sí Que hace poco tiempo Es una cosa Que me quedó Como una sensación Hermosa en el cuerpo Mi hija estaba viendo Cosas de la segunda guerra mundial Entonces Ella se enganchó con eso No era el momento De que ella lo viera Porque es súper sensible Le pegamos fuerte Pero Terminamos viendo de vuelta La vida es bella La vida es bella Temas fuertes Pero con cosas que Por momentos Uno dice Esto nunca va a volver a pasar Esto no puede volver a pasar No puede existir gente Que odie otra gente De esa manera Y la verdad es que sí Es que hay gente Que odia a otra gente Hay gente que odia A otra gente Por el color de piel Por su elección sexual Por Por su condición económica Entonces digo Lo que leamos Lo que veamos En la tele Cómo nos vistamos Lo que comamos Lo que Lo que Transmitamos A través de nuestras redes O a través De un De una charla Como esta O O del contacto Con tu pareja Con tu hija Con tu hijo Con tu amiga Tu amante Lo que sea Que sea Alucinante Que sea Digamos Que el tiempo Sea real Que lo que le dediquemos A nuestra vida A la vida del otro Sea increíble Sí ¿No? Sí Sí, sí, sí Plenamente De acuerdo Plenamente de acuerdo Pero y terminando Así te dejo ir a esa reunión Que estás re ansiosa Y yo después Estoy ansioso Por preguntarte ¿Qué pasó? Sí, después te voy a contar Todo ¿Qué estás escuchando En música? ¿Qué se escucha En tu casa Hoy por hoy? Después de estos seis meses Que hemos pasado Creo que por todos Los ritmos musicales Habidos y por haber Todos los ritmos musicales Yo sigo escuchando Tengo como Cosas que siempre Funcionan En mi playlist De la vida Que es como Desde mucha música Brasilera Bandas que siempre consumo Con las que vuelvo a caer Viste que dicen Hay como un estudio Que dicen que a partir De los 30 años Uno empieza a repetir Mucho más la música Que escuchaba De toda la vida Que a los 20 A los 20 Lo único que querés Es escuchar cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas Es como una intensidad Por eso Que no conozco Que me flipa Entonces estaba escuchando Bueno, la música brasileña Siempre está ahí Siempre escucho Partyhead Todo tiene mucho que ver Con estados anímicos Desde Partyhead Massive Attack De golpe me levanto Special Voice De golpe Voy a Madonna De golpe voy a Travis Scott Y bandas como Muy actuales Yo qué sé Música Argentina Bueno, hay mucha gente Mucha gente Muy interesante Marilina Me parece que Está haciendo algo Muy copado Seguramente sacará Algún material nuevo Hay una chica Que Que de hecho Toca con El baterista Con el que toqué En el Cosquín Rock Y el teclaísta Con el que vengo Tocando hace mucho tiempo Toca con ella Que Ahora se me acaba Acaba de escapar el nombre Increíble No En fin Ya me va a aparecer el nombre Pero bueno Soy gatuso Estoy escuchando Todo lo que hay en Argentina Que puedo Me lo escucho Y Y Y afuera De todo Desde De todo Estoy escuchando Todo lo que te puedas imaginar Hip hop Estaba escuchando Yonga Yonga Es un Es un Brasilero Que acaban De nombrarlo Para el BET Que es un Son unos premios De rap y hip hop Son muy grosos A nivel Mundial Y lo acaban De De ternar Para Para Nuevo artista De rap Entonces Escucho todo Desde Rael Desde Yo qué sé De golpe Me pinta Sandro Medio escléctica La piba Sandro Sandro Es El embajador Del rock argentino Nadie Aparte Aparte La voz Que tiene el chabón La actitud Arriba Del escenario No 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 Único Nuestro Elvis Boludo O sea Olvidate Olvidate Único Vos sabés que Cuando empezás A vivir afuera Empezás a buscar Personajes Que a veces Se repiten Que loco Entonces En Brasil Me acuerdo Que estaba En su momento Roberto Carlos Tenían como una fascinación El y Erasmo Carlos Por este Elvis Que le movió Le partió la cabeza A todo el mundo Pero digo ¿Cómo? El gitano ¿Cómo Sandro? Nunca vi una cosa igual Posta Latinoamérica O sea De lejos Esa quebrada De cadera Y la boca Esa increíble Me muero Me muero Así que Escucho todo Escucho todo Buenísimo Bueno Sol No te robo más tiempo Muchas gracias Un placer Para mí Nos volvemos a encontrar Más cerca de las fiestas Calculo Dale Me encanta O apenas salgan O apenas salgan las cosas Ahí va Cuando salgan los videos Nos volvemos a encontrar Y por favor Mándame info De los humedales Mándame info Movilícense Rosario Por favor Santa Fe Por favor Utilicen sus redes Utilicen el poder De la gente Para cosas que son Para todos Es un momento De defender Los intereses De la mayoría No los intereses De algunos pocos Entonces Reaccionen Reaccionen Porque ese lugar Le pertenece A todos Y a todas Y a todes Así que ojalá Volvamos a hablar Y estén Y las leyes se aprueben Y las cosas Estén sucediendo Te mando un beso enorme Gracias por llamarme Un beso Un placer Nos vemos pronto Cuidate mucho Besos a todos ahí Vos también Gracias Chau chau